Yo que tal mi gente de YouTube, para el que no me conoce, mi nombre es Randy Ramírez y vamos a estar triazonando a esta canción de Amenazi en colaboración con Tokisha que lleva por el nombre de No Me Falles, así que te invito a que te suscribas, le des like a los videos y activa la campanita para que no te pierdas de ningún video que he subido Así que vamos a darle play a esta canción de Amenazi en colaboración con Tokisha del álbum de Santo Niño Álvaro Por lo que dice el pana, ya sabemos que es un picapollo chino y la tipa dice que ya no, de gratis Vemos a Tokisha, wow, está hermosa como siempre Nos vamos a centrar un poco en la trama de la canción porque algunos ya tuvimos la canción porque se filtró, pero vamos a darle play Vemos a Amenazi Papi no me falles, que por ti me quité de la calle Wow, el tipo la afició tanto que ella dejó la calle por el pana Y ella no quiere como que todo lo que ella entregó por él se vaya a la mierda tan rápido Pero vamos a ver de qué trata la canción Ok, Amenazi llamando al picapollo Que le eche pechuga con alita y que le eche papa Ok Así que no me falles Sí Álvaro, pero Tokisha estaba adelante ahora mismo, antes que Amenazi estuviera pidiéndole al chino Pero está, pero luego que el director está burlado Sí Papi, no me falles, que es muy difícil sacar un cuero de la calle Ya sabemos que ese es el cuero de la canción, ya Tokisha lo ha repetido varias veces Entonces, es muy difícil, loco, sacar un cuero de la calle Pero cuando la mujer dominicana está oficiada Le entrega todo por esa persona Es muy difícil sacar un cuero de la calle Ajá Válvaro, loco, Amenazi entró de una vez O sea, yo no me esperaba que Amenazi entrara tan rápido en la canción Yo pensaba como que Tokisha iba a tirar un verso o algo Pero vemos que Amenazi entra de una vez Que ah, pero Ajá Ay, los panas me montan pila Pero a mí se me olvida de que tú me lo Cuidado, cuidado, Amenazi Ajá Sí What the fuck, loco, porque Amenazi está de este lado Y como que de un momento a otro aparece del otro lado Qué ah, pero loco, esa transición Bálvaro Ajá Le gustan las mujeres como a Britney Y creen que yo las rompa como a Yanchi No sé cómo se pronuncia ese nombre Primera vez que lo escucho, pero Bálvaro Está diciendo que a ella le gustan las mujeres Ajá Conmigo se graba y no lo publica Ella dice que está quitada como Mia Khalifa Le está haciendo mención a Mia Khalifa Para los que se jalan mucho la mano Mia Khalifa era una actriz porno Que se retiró Entonces Amenazi dice que ella no lo publica Como Mia Khalifa Ajá Uh Ella dice que es puta Pero ella es fina Solo singa conmigo y con la que yo traiga Solo singa conmigo y con el cuero que yo traiga O sea Hacemos trío cada vez que yo traiga una pana nueva Bálvaro Menazi O sea Ustedes saben que por ejemplo Escuchábamos un dembow y como que empezábamos suave y así una transición Que bajaba como al underground y así Entonces este video es como lo inverso Porque empieza muy muy underground Y después como que cambia a lo comercial así como el flow de verdad Bálvaro Están cambiando como la idea a los chamaquitos ahora Ey Mmm 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 Que sexy Tokisha con esa panty media Bobo Ya sabemos que la canción dice que no me fallen Porque lo están entregando todo Entonces yo no quisiera que después que yo me entregue tanto por ti Tú vengas y desafines de esa manera Por eso que dice papi no me falle Que es muy difícil sacar un cuero de la calle Ya entendimos ¿Ya entendieron? Ok Tokisha Señores Tokisha tiene mucho talento Lo que pasa es que ella hace su vaina Porque es marketing para su música Y eso como que la ayuda Pero ella no está loca Tokisha es muy inteligente señores Eso es cacho loco O Yo creo que es pintura Ella le está pintando el culo A la pana Me quite de la rumba De los cueros Y de los gantes Aquí vemos por ejemplo Yo creo que son los Los culos Los tras Perdón Los traseros De las modelos que están paradas Y amenazos si lo está viendo Porque Que burla Ajá Ajá Guau Ella Ella O sea Ella Ella Le demuestra adentro Que él De verdad Ama a Tokisha Ustedes saben cuando No hay que decir mucho Ahí mi madre Aquí vemos un trío Por ejemplo La tipa Que está agarrando Tokisha Está mirando como muy sexy A menazis Porque van a hacer un trío Ustedes saben Y eso es lo que está diciendo Tokisha Aquí Vamos a hacer un trío Con la mujer Para tu cumpleaños Para tu cumpleaños Te voy a regalar Un orgía Ya veo mucho Panas celosos Después de escuchar esta canción Porque ya todo el mundo Va a querer Un orgía Bobo Para mí no me falle Palo 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 Pronostico que esa canción Va a ser un palo De verdad Que es muy difícil Saca un cuero De la calle Es muy difícil Señores Saca un cuero De la calle ¿Qué ustedes opinan? Es muy difícil Saca un cuero De la calle Lo que sepan Déjenmelo saber Aquí en la caja De comentarios Es muy difícil Yo no sé Mi gente Pero será muy difícil Déjenmelo saber Déjenmelo saber Ay Qué Ah Pero Qué Ah Pero Loco Está el video Me encantaron Las transiciones Que hicieron Está duro Duro El director Es una bestia Así que Se acabó Aquí Sí Sí Se acabó Mi gente Esta fue la Video reacción De papi No me falles De amenazas Featuring Tokisha Así que mi gente Si te gustó Déjale un like Y suscríbete Por favor Para que el canal Vaya creciendo Poco a poco Así que Ya ustedes Saben Y suscríbete